Biografía de Che Guevara Revolucionario argentino nacionalizado cubano, Rosario, 14 de junio de 1928, Bolivia, 9 de octubre de 1967. Su verdadero nombre es Ernesto Guevara de la Serna. Hijo de una familia de clase media de origen hispano-irlandés, estudió medicina en Buenos Aires. Al observar la pobreza reinante en América Latina, durante un viaje de vacaciones, quedó convencido de que la única solución a este problema era la revolución, que había de extenderse a todo el continente. El 1954 se encontraba en Guatemala, donde intentó organizar la resistencia del presidente progresista Jacobo Arbenz contra la presión de Estados Unidos en ese tiempo adoptó el sobrenombre por el que se le conoce hoy en día, Che Guevara. El presidente Arbenz fue derrocado por un golpe de estado preparado por la CIA, y esto convenció al Che de la oposición de los Estados Unidos a cualquier intento de instaurar un régimen progresista en América Latina. De Guatemala se trasladó a México, donde conoció a Fidel Raúl Castro, que se encontraban exiliados preparando la oposición contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en Cuba. En diciembre de 1956 participó en el desembarco en la isla a bordo del Granma, convirtiéndose en uno de los dirigentes de los guerrilleros refugiados en Sierra Maestra. En enero de 1959 entró victorioso en la Habana junto a Fidel Castro, que a partir de ese momento estableció un gobierno marxista en Cuba. Entonces Che Guevara adquirió la ciudadanía cubana, y ocupó diferentes cargos en los sucesivos gobiernos. Jefe del Departamento de Industria del Instituto de Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industria, 1961-1965. Representó a su país en diferentes conferencias, y seminarios internacionales y a partir de 1965 se retiró de la política, renunciando a todos sus cargos. En 1966 se trasladó a Bolivia para organizar el movimiento guerrillero en aquel país, pero en octubre de 1967 fue capturado por el ejército boliviano y posteriormente ejecutado. La fotografía de su cadáver dio la vuelta al mundo. Escribió diversas obras, entre las que destacan, Pasajes de la Guerra Revolucionaria, 1963, y La Guerra de Guerrillas, 1960. Gracias por ver el video.